Esta feria organizada por la Fundación Bancaria BBK reúne en el centro de Bilbao al Mejor Agro Vasco. En una jornada que tiene un único objetivo y es que como estáis viendo, todo el mundo aquí esté bien, todo el mundo se divierta y todo el mundo se lo pase fenomenal. Ese es el objetivo de esta fiesta de Santo Tomás. En esta ocasión, este popular mercado reúne a un total de 144 productores que van a comercializar con alimentos locales y además de gran calidad, fruto de un modelo basado en el control de la cadena productiva, desde la semilla hasta el producto final. Y como bien sabéis vosotros, ya desde hace muchos años, este acto oficial de apertura de la Feria de Santo Tomás sirve para rendir homenaje a estas personas y a estas colectividades que han destacado por alguna faceta. Y en esta ocasión, la BBK ha querido reconocer a las asociaciones que trabajan a favor de la igualdad y contra la violencia machista en Vizcaya. Concretamente, se va a otorgar un reconocimiento a Ascavide, a Clara Campamor, a Bagabilcha, a Ise Berría y Piper Churiac. Las cinco guardan un largo bagaje de compromiso y obra social para luchar por la igualdad.